Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Normalmente nunca voy por las placas de los randoms que se van lejos, pero esta vez si quiero ir, si los eliminaron rápido eso significa que cayeron muchos enemigos allá. Rayos es una señora, no sé, tengo esa maldición de siempre encontrarme señoras, señoras que se enojan muy rápido. Hay alguien más, no debo bajar la guardia. Señora, señora cálmese. Cálmese señora, le puede dar un derrame, cálmese. Cállese señora, váyase a la mierda. Se acerca el resto de su equipo. No me percaté de la presencia del otro enemigo, y casi me eliminan. Aquí viene acercándose. Eliminado. Queda uno nada más. Con escopeta automática. ¿Qué? Dijo que lo eliminé con escopeta automática. ¿Pero de qué habla este tipo? Eliminado. Dijo que lo había eliminado con escopeta automática. Seguramente se lo estaba diciendo a la señora para quedar bien. Hay alguien más. Creo que este pertenece a otro equipo. Eliminado. La señora ya no pudo revivir. Qué lástima. Muy bien, crack. El día de hoy te enseñaré el poder muy devastador de un arma de fuego letal. Es una de las mejores armas que existe en el juego. Su daño extraordinario hace que elimines a tus enemigos demasiado rápido. Hablo del incomparable AK-47. Un arma tan polivalente que siempre se ha mantenido en el top. A pesar de sus nerfeos, la cadencia que tiene no es tan impresionante. Pero todo esto lo compensa con la cantidad de daño que hace en cada disparo. Ya que con un disparo a la cabeza es capaz de quitarle hasta 39 de vida a tu oponente. Y con un disparo al pecho quita hasta 36 de vida. Tiene muy buen alcance de daño. Y algo muy interesante es que también puedes aumentar su cadencia. Solo colocándole el cargador de munición de calibre 5.45. Pero en mi caso lo uso sin ese cargador ya que me parece más poderoso. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el poder impresionante que tiene el AK-47 mítica, con una de mis mejores clases. Veamos, crack. Había uno con ataque de racimo. Supongo que era este. Solo le faltaba un disparo para ser eliminado. Cuando las últimas zonas llegan siempre hay enemigos tratando de llegar a un lugar seguro. Ya que muchos ahora no buscan hacer muchas bajas. Solo quieren sobrevivir hasta el final. Para sumar algunos puntos y llegar a leyenda antes que la temporada termine. Y creo que esos enemigos estaban haciendo lo mismo. Aquí va uno. Rayos no le pegaba ni un disparo. Tengo uno adelante, pero creo que está muy distraído, que ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Eran compañeros, porque quiso ir por la placa. Hay un equipo adelante. Todavía no saben que estamos aquí. A veces tomar todo a la ligera hace que seas un blanco muy fácil. Estos enemigos estaban corriendo en campo abierto cuando atrás de ellos había una buena posición. Fueron eliminados. Parece que había alguien más que los estaba atacando del otro lado. Me acerco. Ya veo. Este era. Abatido. Me acerco con cuidado para confirmar la baja. Quedó derribado. Seguramente su equipo está cerca. Baja confirmada. Ahora que recuerdo, este último que acabo de eliminar todavía estaba lanzando granadas a la casa. Quiere decir que queda alguien más allí. Lo sabía. Si quedaba uno. Estuvo esperando a que la zona comenzara a cerrarse para correr al margen. Pero quedó en un lugar muy desfavorable. Como acabas de ver, el arma está bastante confiable. Cuenta con muy poca dispersión de balas. Y eso hace que puedas eliminar rápido a tu oponente. Además, con esta clase que hice le da una estabilidad bastante controlable al arma. Me centré en disminuir su retroceso para que te facilite controlar cada disparo. No le coloqué el accesorio cargador ampliado, ya que con una ventaja de cargador ampliado que consigas en el campo de batalla, será más que suficiente. La clase lo hice para poder controlarla lo mejor posible a muy largas distancias. Acá te dejo la clase por si quieres usarla. Y eliminar muy rápido a tus enemigos. Antes de que digas Tony, no cuente con la mítica. No puedo usar esa clase. Problema resuelto. Además, tengo en el canal varias clases para la AK-47. Solo debes buscar. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo, para que veas lo rápido que revienta. Así estar seguro de la configuración que usarás en tu arma. Crack, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!